Empezando el resultado, le dijeron tres meses, fue un golpe durísimo, se te cae el mundo, se te cae el mundo porque está, los viejos son los viejos, por más grande que estés, no te imaginas la vida sin ellos. Él me dice, yo lo único que quiero antes de morirme es verte campeón. Sucede un hecho con un amigo que empieza a tener problemas de la salud mental, bajones, depresión, es como un hermano para mí, yo sentía que tenía que darle mi apoyo. Y por edad, por todas esas cosas, era grande chance de no jugar más al fútbol. O sea, estás, en sí, pero meditando un posible retiro, ¿sí? Para todo. Buena gente, venimos a un nuevo Dreamcast, tenemos el gusto de estar con Lucas Tamadeo. Bueno, Lucas, gracias por tu tiempo, gracias por venir. Gracias por la invitación. No sé si has visto alguno que es otro que hemos hecho o... Sí, sí, sí. Sí, bueno. Te voy a estar, te voy a estar. Bueno, bien, entonces, nada, vamos a conocer un poquito a Lucas Tamadeo, pero un poco más por fuera, ¿no? El volante que jugó acá, allá, sino más detendido. Más detendido. Hace poquito, en Centroamérica, ahora en Rampla, estabas en el exterior, de repente volviste. Sí, el año pasado tuve la suerte de poder por afuera, que era algo que tenía una espinita clavada en mi carrera, que nunca había podido salir. Si bien había estado en España, estuve un par de meses en España, no pude llegar a jugar oficialmente, pero me salió esa oportunidad, la agarré con mi cliente y fue una linda experiencia. La verdad que, bueno, hicimos historias en el club. Nos llegamos a la final, estuvimos un pasito, fueron por una larga, nos llegamos a la final, que hubiese sido muy lindo para el equipo de la ciudad, pero, no sé, tuvimos una linda experiencia. Después, como pasaron cosas, me vengo a mitad de año por la licencia, bien, disfruto con la familia, con amigos, toca retornar, arranco la pretemporada y, bueno, se fueron dando un suceso tras otro que se me fue acumulando, la verdad que, bueno, problemas de salud de mi madre, estudios, a la espera, a ver qué pasa, estar pendiente de eso. Ya la cabeza empezó a complicarse, estaba más pendiente, preocupado, más que nada, por lo que podía pasar. Sucede un hecho con un amigo que empieza a tener problemas de la salud mental, más que nada, viste, bajones, depresión. Es como un hermano para mí, la verdad que estoy muy, muy, soy muy allegado a él y a la familia de él, como él de mi familia. Y me toca irme, justo. Y no, como que me quedé lejos acompañado, yo quería estar con él. Sentía que, si bien no es con la distancia, estás con los celulares, con todo, no es lo mismo. Yo sentía que no, que no, que tenía que darle mi apoyo. Y entonces fueron varias cosas. También tengo una relación de muchos años, de pareja. Es como que fue, viste, no fue algo exacto lo que pasó, sino que fue un cúmulo de cosas que en mi cabeza ya no estaba allá, en el centro de México. Los días se empezaron a hacer largos, costó. Y bueno, el técnico era el Tato García, que hoy lo tengo en Rampla. Bueno, en medio de eso yo arranco, arranco terapia con una psicóloga, para ayudarme en el tema de manejar también todas estas emociones, como quien dice. Arranqué con ella en julio, creo que fue. Hasta hoy, el día de hoy estuve con ella. Y bueno, una de las cosas que me dijo, hablar, empezar a hablar, no guardarme las cosas, porque yo me sentía responsable de todo, o quería estar, ayudar a todo el mundo, y no se puede a veces. Nada es posible, no podemos todo. Y bueno, una de las cosas que me dijo, era hablar con un técnico, hablar con los clientes del club, explicarles la situación. No estaba en mi cabeza 100% ahí. Y considero que todo en la vida, lo que haces, tenés que estar 100%. O sea, si yo vengo ahora a hacer la nota de esto, estoy 100% acá, concentrado en esto. Es como todo, considero eso en la vida, y mi cabeza ya no estaba allá. Se habló con el club, seguí, seguimos con la contemporánea, siguieron pasando los días. Yo no mejoraba, no me sentía, no sentía que no podía, que no... Quería estar con mi gente. Quería estar con mi madre, esperando los resultados. Quería estar con mi amigo. Entonces, bueno, se habló con la gente del club. Y tomé la decisión de volver. Y sabiendo que... Era... Que no iba a poder jugar hasta este año. Y por edad, por todas esas cosas, era grande chance de no jugar más al fútbol. O sea, estabas en sí permeditando un posible retiro. Sí, tal cual. Yo sabía que, por edad, viste, ya te empiezan a mirar. Este año voy para los 33, ya te empiezan a mirar como un viejo. En realidad yo me siento todavía, yo me siento joven. Pero también, en el fútbol sabemos cómo es el tema. Y... Y nada. Tomé la decisión de volverme. Yo sentía que tenía que estar acá, con mi familia, con mis amigos. Por más que yo, la verdad que yo en el club pasé espectacular. Me dieron todo. No puedo quejar, la gente, la hinchada, la ciudad. Diez puntos. La verdad que mi experiencia en el club ese fue impresionante. Pero, ya te digo, cuando la cabeza no va, no va. Y sentía que tenía que estar acá. Me vuelvo, sabiendo que quizá no hubiera otra chance más. Quizá no había más chance. Y tal. Pero sentía que tenía que estar, lo hice, me volví. Y obviamente, no me arrepiento de nada. Bueno, y contame un poco, para la gente que no te conoce tanto, papá. Como nosotros. Contame un poco tu carrera. Esa montaña rusa. Defensor, Cerro, Liverpool. Contame un poquito, hacemos un resumen rápido para que la gente conozca un poco. Sí, tal cual, una montaña rusa tal cual. Porque la verdad que he pasado por todas las categorías, por todas las divisionales. Bueno, arranqué el Liverpool. O en Iles. Desde su 16 hasta la primera división. Después del Liverpool paso por Defensor. Defensor, me voy a Deportivo Maldonado. Seis meses a la B. Un uruguayo especial que hubo. Bueno, esos seis meses me voy para Deportivo Maldonado. Y de ahí me voy, bueno, un año al tanque. El tanque es Silve. Hacemos un buen año, salvamos el descenso. Y ahí me voy para Cerro. 2018 me voy para Cerro. ¿Te jugás Copa ahí, no? En Cerro. Me jugamos Copa Sudamericana. Muy buen año. Estuvimos a un punto de entrar a la Tres Libertadores. Nos quedamos en Sudamericana de vuelta. Pero reconsidoro que fue un gran año. Y bueno. Luego de ese año yo me habló con mi representante. Le digo, afuera o nada. Me quería ir. Sentía que estaba en la edad. 27 años ya para el nivel. Sí, yo 10. 10 años. 10 años a buen nivel, jugando siempre. Por suerte en los clubes que estuve siempre me tocó jugar siempre. Y bueno, sentía que estaba para más. Oferta de Uruguay. Muchas. La A, la B. Tenía oferta. No, 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 no. No quiero, no quiero, no quiero. Afuera, afuera, afuera. No arreglo en ningún lado. Por decisión propia. Y ahí, bueno, quedó. Primer semestre del 2019 parado. A mitad de año me salió de España. Segunda vez de España. Me voy para allá. Me estuve allá. La verdad no la pasé muy bien en el sentido de... Justo al lugar que fui. Y la verdad que los españoles bastante... No sé si discriminadores es la palabra, pero sí. Como que sudadera. Sí, era latino. Este era latino. Ah, este era latino. Está. Me lesioné la rodilla. Me vuelvo. Quedo todo el 2019 parado en realidad. Y en el 2020, bueno, me llamo a Pellejero. Con la chance de que iba a dirigir Mirama Misiones. En la C. Y me busco. Bueno, sí, esto es Pellejero contar conmigo. Y bueno, ahí arranqué en la C. Algo desconocido, totalmente desconocido para mí. Porque en realidad fue toda la vida en la A. Salvo un... Sí. Sí, mes en Maldonado y bueno, el año que bajamos contigo. Bueno, arrancó eso en la C. 2020. Te conozco a vos. Estuvimos... La verdad que consiguimos un buen año, un buen grupo. Sí, estuvo muy lindo. Una lástima no haber conseguido el objetivo ese año porque lo hice estaba muy bueno. Y bueno, ahí me quedé en Miramar. 2020, 2021, 2022. Y 2023 me saqué de Honduras y bueno, todo lo que conté anteriormente. Bueno, bien. Haciendo un poco el resumen. Una montaña rusa totalmente. Me quedó un poquito ahí que me quedó algo sonando. Cuando vos decís, me quería ir para afuera a 27 años, ¿qué tanto depende del representante en ese momento? ¿Qué sentís vos que te haya faltado para justamente en ese que vos decías, estoy rindiendo, estoy explotando, estoy jugando todo el minuto y no se me sale esa chancecita? Yo creo que depende bastante del ambiente. Como todo acá también. Yo hoy en día me manejo solo y la chance que tengo es porque los técnicos me conocen o intermediarios, pero me manejo solo. Pero considero que es algo importante en el sentido de que es una ayuda, una herramienta. Como te digo, somos millones de jugadores alrededor del mundo porque yo ande bien acá en la liga de Uruguaya, me voy a venir a contratar. No, tenés que sin duda te preguntás a, no sé, por no ir tan lejos, a cualquier cuadro de Argentina. La figura acá del fútbol uruguayo o alguno que ande bien de un cuadro de la edad y no te van a saber decir. Si no va un representante, un intermediario, mirá, tengo a este jugador, te interesa, le muestro el video. Lo considero importante por ese lado, una herramienta. Y qué faltó, no sé, yo consideraba que estaba pronto, estaba en la edad justa, me sentía preparado, pero no se dio, tampoco fue algo que me estresó. Y dije, bueno, tal, quedo seis meses parado, no era, no lo veía tan grave. Hoy en día sí sé que si quedo seis meses parado, bueno, ya te digo, estuve cuatro meses ahora en la espera y tal. Y obviamente vi la chance de no jugar, pero sinceramente si me decís qué faltó, no sé, pero tal, yo en mi cabeza me quería ir. No sé, no se dio, bueno, fue un año de aprendizaje, de valorar cosas que capaz que no valorabas antes, porque yo, qué pasa, yo metí 2017 el tanque, 2018 cerro. Dos clubes complicados sabemos para el tema del económico, el económico, el económico, y eso obviamente fue también lo que me llevó a tomar la decisión, no quiero jugar más acá. Yo quería tener una estabilidad. Si era lo tangible, de un mes a mes supieras que estaba contada por el ideal. Y acá era ir a todo, malabares, 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 bueno, vos más que nadie sabés. Y fue también lo que me llevó a la decisión de no, 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 quiero irme. Bueno, ese año no juego, el 2019, me sirvió también, que me vuelvan esas ganas de decir, no, la verdad que no va tanto en la plata. Es que en realidad no iba, no iba tanto en la plata. Me volvieron a la gana de decir, no, quiero un vestuario, me extraño ir a entrenar, joder, tomar un mate en un vestuario, hablar de la vida. El día a día. El día a día. Se extrañaba, me sirvió mucho para aprender a valorar eso. Yo desde que fui a Miramar, me cambió la cabeza totalmente en eso. Ahí ya me sirvió, la verdad yo lo veo como aprendizaje, todo aprendizaje. Bueno, estás en Rampla, un club que tiene una hinchada bastante particular, que va a todos lados, que se siente. Contame la diferencia de las hinchadas del fútbol uruguayo con las del Centroamérica. Bueno, las hinchadas del fútbol uruguayo sabemos que son, bueno, el fútbol uruguayo en sí es muy apasionado. Sabemos que son hinchadas apasionadas, mucho aliento, mucho apoyo, muy ferviente, a veces hasta de más. Pero, bueno, me tocó ir a Honduras, no sabía qué esperar, no conocía totalmente nada. Me tocó ir a un equipo independiente de Siguatepec, Siguatepec es la ciudad, que es el equipo de la ciudad. Es una ciudad de 120.000 personas, sí, por ahí, creo que había. Es el equipo de la ciudad y la verdad que me trataban con mucho cariño. Sabían que era el extranjero, el uruguayo, etc. Me trató con mucho cariño la gente de la ciudad, el club mismo. Y, bueno, jugábamos local, jugábamos en un estadio municipal. Y la verdad que si no fue de los mejores recibimientos que tuve en un partido, anda, me pega un palo, la verdad. En la parte, en la fase del grupo, la gente como que fue viendo que el equipo empezó a andar bien, empezó a dar confianza. Eso me lo habían advertido. La gente, obviamente, es como todos lados. El resultado empieza a acompañar. Empezó a ver que el equipo iba bien, empezó a acompañar más gente. Y la verdad que, bueno, fue, ya te digo, fue un gran semestre, llegando a semifinales, estadio lleno, impresionante. La verdad me sorprendió de buena manera. Pensé que no era tan apasionado como acá, pero sí. La verdad que, en ese sentido, lo veo bastante similar. Capaz que no es tan, sí, apoyar, alentar y estar ahí después. Bueno, no tanto acá, que capaz te podés cruzar alguno en la calle, que te diga, vos vamos arriba o vos metés. Como sabemos, como es el sentido de ganar allá. O sea, por suerte, la verdad que la gente viene. Bueno, en la marca siempre hablamos un poco sobre los sueños. Quiero que me cuentes un poco sobre tus sueños. ¿Cómo fueron mutando? ¿Cumpliste tus sueños? ¿Cuál era tu sueño de chico? Bueno, de chico es algo que siempre nos reímos con mi madre, porque, bueno, vos de chico decís, ¿qué querés ser cuando ser grande? Yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Y desde que aprendí a hablar, dice mi madre que me preguntaba, ¿qué querés ser de grande? Y yo decía, jugador de fútbol. Dice que desde que aprendo a hablar, dije siempre jugador de fútbol. Y bueno, eso habla un poco de que, si vamos a la dice llanamente, cumplí mis sueños. Porque creo que muchos desean, me ha pasado de amigos míos, que me ven y me dicen, me tienen allá arriba como... Y yo lo veo como algo normal. O sea, para mí, sí, jugué acá en el Fondo Uruguayo, lo veo como algo normal. Y para ellos, entonces ahí me pongo en la medida de decir, padre, no es poca cosa lo que logré. No es poca cosa porque creo que muchos quieren jugar profesionalmente y no todos llegan. No es tan fácil como parece. Yo lo veo como algo normal para mí, pero claro, porque lo hice toda la vida y creo que toda la vida estuve metido en esto, la cabeza en esto. Creo que nunca había otra posibilidad que no sea jugar al fútbol. Y gracias a Dios llegué, porque obviamente como yo, deben haber Mite que tiene la cabeza en jugar al fútbol y llega a una cierta edad, 19 de 20, y ves que no jugás y tenés que arrancar por otro lado. Gracias a Dios. Hoy me doy cuenta de eso. Capaz en su momento no me doy cuenta, pero hoy lo valoro. Y me doy cuenta que nunca tuve que decidir para dónde agarro. Después sí, después a medida que fue pasando el tiempo, obviamente fue cambiando, pero mi sueño principal era ser jugador de fútbol, creo que lo cumplí. Después obviamente vas creciendo y vas mirando, vas a jugar en Europa, vas mirando los grandes clubes de España, Inglaterra, jugar en esos cuadros, sin duda. Claro, van pasando los años y decís, bueno, está, vamos a mirar para... Tiene otro matiz ya el sueño. Sí, 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 no es tanto... Nunca va por el tema de decir, no, quiero ser millonario. Creo que los que jugamos al fútbol, los que de verdad jugamos al fútbol y nos gustan, nunca vamos por el sueño, ah, quiero ser millonario, quiero tener estos autos, quiero tener una... Vamos por el... Quiero jugar en el Barcelona, quiero jugar en el Real Madrid. Sí, los que son sueños sabemos que es muy utópico, es para uno de entre un millón, pero obviamente es lo que te motiva. El deseo de algo es lo que te lleva a poner en marcha todas tus herramientas, tratar de llegar lo más cerca posible, o arrimarte lo más cerca de ese sueño. Yo creo que es la motivación de todo el día a día, ¿no? Y bueno, obviamente fue mutando ese sueño, como decís vos, a menos que fui creciendo, fue mutando. Gracias a Dios siempre pude vivir de esto, pero... Decí, bueno, está, mirás el fútbol argentino para no ir tan lejos, fútbol brasileño, fútbol argentino, y decí, bueno, está, jugando un cuadro de eso. Tuve la chance de irnos a Brasil, no salió por varios motivos, tuve el contrato en mis manos, tuve la chance de ir a México, me hubiese gustado que si hubiese dado ese pase a México o el pase a Brasil. Pero creo que todo pasa por algo, es todo aprendizaje, no me arrepiento de nada, disfruté y disfruto todos los años que fue el fútbol. Como decís vos, aquí abajo, porque yo estaba allá arriba, jugando en la AX sudamericana, Libertadores, sonando para un grande, me tocó no jugar, volver a arrancar de abajo, de lo más bajo, nací, pero para mí era, cuando fui a Miramar, era como volver a nacer. Yo lo viví así, ya te digo, tuve un año sin jugar, ya vivía todo lejos, cuando me llaman Peche, de una le dije sí, no sabía ni si había plata, porque era la verdad, no sabía ni si había plata. Le dije que sí, bueno, arranqué ahí, ya te digo, fue un grupo bárbaro, me ayudó muchísimo a volver a esas ganas de querer jugar, me ayudó ese grupo, sin duda, porque la verdad que pasamos un año divino. Bueno, el otro año me toca renovar, y se te dio, y ahí se te dio la gente. Ese año, el 2021, fue un año tremendo, la verdad, pero en muchos aspectos, la verdad que fue un año muy duro para mí, muy durísimo, de muchísimo aprendizaje, porque, bueno, arrancó el año, obviamente la cena arrancaba hasta mayo, abril, entonces, había que pagar el alquiler, había que pagar las cuentas, me sale un trabajo de, de, en una empresa de distribución y logística, era manejar una camioneta, reparto, bueno, sabía, encomiendas, envíos, a veces era cajita liviana, a veces tenía que llevar una heladera, una ropa, y ahí, y ahí mi día se hizo larguísimo, me salía a las 7 de la mañana de casa, para ir a entrenar, terminaba el entrenamiento, y yo del entrenamiento, me bañaba y me iba al trabajo, andaba todo el día en la vuelta, a las 10 tenía que llevarla a la camioneta, la dejaba, y llegaba, desde que me tomaba el horno de casa, todo, llegaba a veces a las 11, con suerte si pasaba rápido el horno, y si no, llegaba a las 6.30, a las 12, y arrancaba la rosca de nuevo, era bañarme, acostarme, y arrancaba la vuelta, y así tuve todo el año, tuve todo el año, y, jugué todos los partidos, todos los minutos, como nunca, porque ese año dije, si no subo, si no subo, no juego más al fútbol, o sea, era para el laburo, porque ya no podía, seguir llevando las dos cosas, y, bueno, me mentalicé, obviamente, a full, estaba, metido a full en el fútbol, en el laburo también, llevaba las dos cosas, como te dije, en todo, al 100, dándolo todo, dentro de lo que podías, dando el 100, a veces yo llegaba, eventualmente le decía, profe, estoy un poco cargado, como me duele la espalda, no te miento, yo tuve que subir una heladera al hombro, un piso por escalera, porque me pasaba, lava ropa, dos pisos por escalera, era una locura, no era todos los días, pero había días que había que hacerlo, y, había que cumplir, y, yo siempre me reía, porque, a veces cuando pasaban, habían esas cosas, a los otros los mandaban de ad hoc, a mí nunca me mandaron, te veían bien, me dieron bien coleteado, se ve con fuerza, me dijeron, no, este tiene salud, vamos a mandarle con todo, pero está, lo hacía, la verdad que, me gustaba el trabajo, lo hacía con gusto, se me pasaba rápido el día, pero está, ya, fue un año que tuve, el día empezaba a las 7, y terminaba a las 12 de la noche, bueno, tuvo su, tuvo su recompensa, pero ese año, ya te digo, fue un año de mucho aprendizaje, porque, a donde te daño, la salud de mi madre, empieza a deteriorar, cuando todo viejo, testarudo, no, estoy bien, estoy bien, no quería hacerse estudio, nada, hasta que un día fui, te digo, mira, vos te haces el estudio, o yo me voy para Paysandú, o sea, no dejo, no voy a entrenar, dejo de laburar, todo, voy porque te llevo al hospital, y, no, tranquilo, yo voy, pues eso es el estudio, bueno, le sale, un tumor malino, en el giga, de saldo el resultado, le dijeron tres meses, ahí tenés tres meses de vida, fue, un golpe durísimo, la verdad que, se te cae el mundo, se te cae el mundo, porque está, los viejos son los viejos, por más grande que estés, no te imaginás la vida sin ellos, y el internado, esto lo sabe, la gente que yo estaba en Miramar ese año, lo sabe, porque lo dije, en la comida del festejo, pero, el estando internado, lo voy a visitar, y, y él me dice, yo lo único que quiero antes de morirme, es verte campeón, y fue como que, está, era una motivación, y era también algo, un peso, también, era que sí, porque, quiera o no, éramos 21 equipos, subía uno solo, era complicado, ahora hay más chances, era complicado hasta ese año, y bueno, siguió el año, se dio por suerte, la verdad que los médicos, bueno, la médica de mi padre, no se dio por vencida, le, le buscó la vuelta, habló con, con los más adictos, pero ya han sido, un profesor de ellas, y justo dio la casualidad, que había un encuentro en Montevideo, en diciembre, había un encuentro de oncólogos, y bueno, decidieron estudiar el caso, y decidieron, hacer una operación inédita, acá en Uruguay, nunca se hizo, en realidad no, no hiciste, no, la hicieron, la hicieron como un experimento, si, si sale, sale, ya está jugado, si, tal cual, fue así, la operación, era, grande porcentaje, no la pase, él estaba muy débil, o sea, era prácticamente, que nos estábamos despidiendo de él, pero bueno, fue una última chance, era la única esperanza, si no, era, eso fue esperar, era morirse, o en la operación, o morirse un mes después, o sea, no, y está, y él, la verdad que, si hoy en día está vivo, es por la cabeza de él, él nunca, 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 nunca pensó morirse, nunca se dejó estar, no, nunca, vos lo veías, no, vos lo veías, debes ir, él te transmitía tranquilidad, yo estoy bien, voy a estar bien, voy a estar bien, la operación, nos dijeron 6, 7 horas, duró como 10 horas, 9 horas y pico, sabe que yo estaba con mi madre, en la sala de espera, con el nervio, agilio, la verdad que ese día fue horrible, y más como nos da la noticia, estaba con la sala de espera, había 2 o 3 familias más, venían los médicos, familiares de tanto, sí, nada, salió bien la operación, seguido, familiares de tanto, sí, nada, operación, seguido, y quedamos últimos con mi madre ahí, y cuando allá viene el médico, dice, familiares de tamarero, sí, nosotros, y se acompañan más adentro, a todos le decían ahí nomás, salió bien, pasó bien, me acompañan y me agarré, y ahí ya, un frío, sí, mi madre agarró, salió adelante, yo agarré, dejó la cartera, yo agarré todo, y pierde a ella, y claro, yo trae mi madre, porque ya veía que ella se estaba, y el tipo arranca, mira que, bueno, sabíamos que era una operación muy difícil, que era muy riesgosa, arrancó así, y ya veo que mi madre empieza, y de una, le digo, ¿está vivo o no? así, fue en seco, le digo, él está vivo o no, no, él está vivo, está en el CTI, está, eso fue como un alivio, y obviamente, después pasó 8 días el CTI, complicados, pero, ya te digo, fue un invento, le hicieron un invento, le sacaron muchas cosas, sacaron todo por afuera, cortaron, le hicieron, fue una operación muy, muy grande, y bueno, pero fue un final feliz, sí, fue, fue, ya te digo, fue un encuentro de oncólogos, operaron los mejores oncólogos que hay en Latinoamérica, con estudiantes, mirando la operación, por eso fue que se demoró más, a nosotros no sabíamos, grabaron, fue como una, fue como una clase también, a los, sí, sí, de recibir no sé cuántos doctores, bueno, esto, todo pasa, todo pasa porque tiene que pasar, o sea, no todo, se dio así, él tuvo la suerte, gracias a Dios, de que había un encuentro de oncólogos, de que se recibió a varios médicos, o sea, no ha podido fallar, y se dio así, salió bien, y hoy, 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 doy gracias que lo tengo todavía, a mi padre, y la verdad que, bueno, él sigue cuidándose obviamente, tenemos que seguir los controles, como todos, pero, ya te digo, de darnos tres meses de vida, ya vamos, tres años, dos años y medio ya, la verdad que bueno, disfrutándolo cada día, y, por eso te digo, el 2021 fue un año, que te marco, ah, que me marco, la verdad que, importante, porque, ya te digo, un año, de mucho laburo, era, todo el día, no tenía, no tenía día libre, porque el día libre capaz que tenía, tenía partido, entonces no era un día libre tampoco, es más, el máximo, cansancio, un año, mucho cansancio físico y mental, porque cuando pasa eso con mi padre, bueno, nos pusimos a, al hombro con mi hermana, en todo lo que era gasto, eh, con mi hermano, bueno, mi madre, con el trabajo de ella, mantenía, creo que era la comida del día a día, con mi hermano pagando las cuentas, y bueno, fue, la verdad que, eh, la familia que tengo es, es, bueno, de mi grande Pilar, ¿no? Si no tuviese la familia que tengo, creo que no estaría hoy acá, y la verdad que, bueno, doy gracias por eso, pero, sí, sin duda que fue, el 2021 fue un año que me marcó, y, y sin, por suerte, se dio el objetivo, y fue como que, coronó el año de la mejor manera, así que, como decís, fue, como fue mi carrera, un subibaja de emoción, ese año también fue, la verdad que, demasiado subibaja, y, bueno, por suerte salió todo bien. Bueno, acorde un poco a todo lo que hablamos, a tu experiencia, como juego del fútbol, a lo que te dio el fútbol, lo que te hizo crecer, madurar, por vivencia, si vos, pudieras hablar con el Lucas, que mareó de hace, 15 o 20 años atrás, que consejo le darías? Faca, que pregunta, eh, si pudieras hablar conmigo, de hace, 15 años atrás, le diría que, que disfrutes, que la cabeza se disfruta, sí, 100%, como te dije, mentido, porque a veces, a esa edad, los flashes, te marean un poco, en candila, sí, en candila totalmente, o sea, mujer, de salida, a esa edad, a mí me daba, para hacer eso y rendir, hoy en día no lo podría hacer, pero eso obviamente, te lo da la experiencia, estar, 100% para el fútbol, totalmente, para tener una carrera, capaz que mejor, de la que podés llegar a tener, si no lo hacés, yo hoy en día, si hubieses tenido la cabeza de ahora, no tengo duda, tú hubieses tenido una mejor carrera, no me arrepiento de nada, como te dije hoy, disfruto, porque, creo que es todo aprendizaje, y por todos lados, me han dejado muchas cosas, ya sea amigo, o distintas cosas, pero, sin duda, le diría que, que se comprometa con esto, que, que esté 100% para esto, que se cuide, que se cuiden las comidas, que se cuide el físico, que es la herramienta, de esto, de meterle, 100% a, a esto, y en busca, como te dije hoy, del deseo, en busca de cumplir ese sueño, dar todo, poner, todas las herramientas, que tenemos a nuestro alcance, para tratar de lograrlo, o acercarnos lo máximo a eso, así que le diría eso, que disfrutes, que es lindo, la verdad, que se viven muchas cosas, quizás, pero que, se comprometa 100%, sin duda, que cuide el físico, y la cabeza, más que nada, eso es muy importante, lo aprendí de grande, como te dije, si no anda la cabeza, no anda nada, puede ser, el mejor físicamente, pero si de acá, no está bien, no está bien, así que, hoy en día, bueno, está mucho más normalizado, el tema de, de la salud mental, creo que no, no hay tanto tabú, con el tema, de lo que es, la psicología, y todo ese, y todo ese tema, así que, que nada, eso también, me recomendaría, que pueda, tener ayuda profesional, no por nada, en especial, no porque, porque, capaz que más, en esa época, se veía que, ay, te va el psicólogo, está mal de la cabeza, y no, la verdad que no, te ayuda, te da un montón de herramientas, para manejar, distinto, distintas emociones, distintos estados, porque, como hablamos hoy, esto es un subibazo, hoy estás allá arriba, y después te va a tocar, estar allá abajo, tenés que saber, controlarte cuando estás allá arriba, y manejar las emociones, cuando estás allá abajo, así que, sin duda, creo que sería eso, que se comprometa al 100%, que cuide el físico, y la salud mental. Bueno, Luja, te vamos a hacer una entrega, de unos regalitos ahí, bueno, las medias, unas verdes, otras rojas, ahí, por el tema de Rambla, Rambla, y me dijiste, tapando con negra, así que, bueno, si querés usarlas por abajo, otras por abajo, y bueno, nada, un placer tenerte, y la verdad que creo que, muchos mensajes, buenos dejaste, y bueno, estamos a tocar en el palo, muchas gracias por la invitación, y bueno, a las órdenes, para cuando quieras. Gracias.